Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, él es Juan y él es Iván y ambos somos DOBLE DE LIBROS Ha pasado mucho, mucho tiempo desde nuestro último video, pero el día de hoy les traemos un book haul muy especial Se trata de un book haul con los libros que obtuvimos, algunos comprados, otros regalados durante el mes de abril Aprovechando un viaje que tuvimos a Berlín en Alemania Así es, estuvimos en Berlín durante unos 10 días más o menos participando en la Wikimedia Conference Que es una conferencia sobre todos los voluntarios y todo el movimiento de Wikimedia, principalmente editores de Wikipedia Que nos reunimos ahí para charlar, pasar un rato, tener entrenamientos Aprovechando eso y pues muy cerca del lugar de la conferencia hay una de mis librerías favoritas Una de las librerías de segunda mano que se llama Pequed Books Si quieren saber más de ella, aquí en la i les vamos a dejar un link a mi blog donde yo hablo de ella Y por ahorita pues vamos a mostrar los libros que conseguimos en esa venta El primer libro de la lista se trata de Hobbitá Que es el Hobbit en Éuskera Nos lo trajo un amigo de la Wikipedia en Éuskera Al cual le pedimos el favor de adquirirlo por nosotros Y de aquí le estamos muy agradecidos Siguiendo con la Tierra Media, te parece, sí, vamos a seguir con la Tierra Media Adquirí en Pequed Books este libro que es de Helderringe, Die Zweig-Türme O las dos torres Es un ejemplar de la vieja traducción, yo ya tengo en alemán Este ejemplar es en alemán, yo ya tengo también los tres libros en la nueva traducción Y quería conseguir los tres libros en la vieja traducción Pero pues solo pude conseguir este libro, ya pues me imagino que ya por internet trataré de conseguir el resto Y para añadir a nuestra colección de libros del Hobbit Tenemos El Hobbit en catalán Aprovechando también la conferencia me contacté con un amigo del grupo Amical Que es el grupo que trabaja sobre Wikipedia y proyectos Wiki en las regiones de habla catalana Y él muy amablemente me trajo este libro, que si bien recuerda ya hablamos un poco de él en nuestros objetivos Que yo tenía como objetivo leerme El Hobbit en catalán Aún no lo he leído, espero hacerlo muy pronto También en Pequed Books, como digo ya son libros de segunda pero tienen muy buena calidad Adquirí como, pues cada vez que estoy en Berlín trato de ir y comprar algún libro O algunos libros En esta ocasión compré Das Oracle von Berge Que nosotros lo conocemos en español como El Hombre en el Castillo Que ya ambos lo hemos leído y creo que vamos a hacer a posterior una reseña No ha habido reseña sobre el libro En esta ocasión pues lo adquirí El libro costó más o menos 3 euros Y teniendo en cuenta que el transporte público en Berlín cuesta como 2,70 euros Realmente barato, inclusive pasándolo a pesos colombianos Entonces pues no pude dejar pasar la ocasión de comprar uno de los libros más conocidos de Philip K. Dick Que además pues en español Dick como digo ya lo hemos leído Y pues espera un momentico que ya va a venir la reseña, muy pronto Bueno, luego tuve la oportunidad de viajar a Bélgica, a la ciudad de Bruselas Y obviamente no pude dejar pasar la oportunidad de aumentar nuestra colección de libros del Hobbit En distintos idiomas Entre ellos encontré esta versión de El Hobbit en francés En una tienda de segunda mano Bilbo Le Hobbit Bilbo Le Hobbit Es una versión pues un poco bastante peculiar Porque la imagen como verán de Smaug es a mi parecer bastante original Y pues de este libro destaco que no tiene la parte de la traducción de las runas en el libro Empieza inmediatamente con la historia de El Hobbit Pero pues es una versión muy peculiar que no podía dejar pasar la oportunidad de adquirirla Bueno, ya por finalizar hicimos, hice otra compra en Pequot Books Una, ya pensando en el nuevo miembro de la familia que ya dentro de poco cumple un año Empecé a tratar de compartir ese gusto por los idiomas que tenemos Y por los libros Y por los libros al mismo tiempo Y también por los libros de segunda Que me parece que es muy importante mantener la cultura en movimiento Darle una segunda vida a estos libros Y por eso le adquirimos junto con mi novia Schlafgut Que es un libro infantil, muy simple, con muchas imágenes Poco texto en alemán El texto está en alemán sobre la historia de unos monitos y unos animales Que pues representan cierta historia Schlafgut significa duerme bien en alemán Y pues era un regalo muy apropiado para este nuevo miembro Para Emilio que llegó ya hace casi un año Y por último, como saben ustedes Pues en Bélgica es un país oficialmente trilingüe Y Bruselas es una ciudad oficialmente bilingüe En la que se habla francés pero también se habla neerlandés Específicamente el dialecto flamenco Me di a la tarea de buscar una versión del Hobbit en neerlandés Por supuesto de una librería de segunda mano Lo que resultó ser imposible en última instancia Por lo que tuve que comprarlo de primera mano Me costó un ojo de la cara Pero pues para eso trabajábamos, ¿cierto? Es el pobre Les compré The Hobbit Una versión de The Hobbit en neerlandés Que es de pastadura La verdad es que la... Cuidado Me gusta mucho Creo que a pesar de todo fue una buena inversión Estoy muy contento de haberla adquirido Y pues de aumentar nuestra colección en un libro más En un libro más Así es, pues esos fueron los libros que compramos Como vemos, pues la mayoría son de la Tierra Media Y les tenemos un especial más adelante para el Día del Hobbit Con todos nuestros libros de la Tierra Media Pero por ahorita creo que estos son los que queríamos mostrar Los que adquirimos durante nuestra estadía en Berlín Y pues en el caso de Iván de Bélgica Espero que les haya gustado mucho Si les gustó este video denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y denle a la campanita para que YouTube les avise siempre que subamos un video Eso fue todo por hoy Y hasta un próximo ¡Doble libro! Esta versión de... ¡Uy! ¿Me escucho? ¿Veis un cauto? ¿Aquí? ¿Te apareció? Hasta a mí nunca me apareció aquí en la casa